Realmente no he realizado encuestas, ustedes observan como muchas de las casas encuestadoras, la mayoría se presta para ver quién le ofrece y tienen margen de errores para inflar los porcentajes. Yo me estoy concentrado en los estudios que nos dieron a conocer de manera interna, en los estudios que me compartieron, sí, algunos compañeros de los dos estados que están participando y justamente duró la semana pasada. Y un par de cosas que no publican, es decir, que no se permiten contratar por políticos, sino que publican sus análisis demoscópicos y que hacen esta cara a cara, no solamente telefónica. Y bueno, ahí aparecía en el portueta que sí, Claudia Bivaco como la mujer más conocida de Morena, pero también del careo, ya más allá del careo, con los dos puteros hombres, que es mi compañero senador y mi compañero diputado, aparece ya un empate técnico. Es decir, la variación de más o menos cinco puntos, eso está considerado por los márgenes de errores un empate técnico, por supuesto, eso no significa echar campanas a ver, eso será con mucha fuerza, ya nada más solo unos días, seguramente ya se estará realizando o se habrá iniciado hoy o se habrá iniciado el fin de semana la encuesta, pero bueno, ya la moneda está en el aire como lo habíamos mencionado.